Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y historia basada en hechos reales del año 2013 llamada 12 años de esclavitud. Con poderosas actuaciones y cinematografía, esta obra maestra expone la barbarie de la deshumanización, de tratar a las personas como propiedad. La película no es fácil de ver, pero para mí la escena final es la más poderosa de todas. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un grupo de esclavos recibiendo instrucciones sobre cómo cortar correctamente la caña de azúcar. Un hombre se sienta cómodamente encima de un carro con la raíz de la caña cruda. Miran dociosamente el trabajo de los hombres. La escena cambia a un grupo de chozas. Los esclavos están comiendo. Solomon Northup se fija en el jugo oscuro de las muras y se inspira para crear tinta y una pluma. Por desgracia, el plan fracasa, ya que el jugo es demasiado fino. Más tarde, en las abarrotadas habitaciones de los esclavos, una mujer se revuelve mientras duerme y avanza cariñosamente sobre Northup. Solomon tiene un flashback donde regresa a tiempos más felices con su mujer y sus hijos y la tarjeta de presentación parpadea. Vemos escenas de la vida de Solomon como hombre libre. Toca el violín de forma exquisita y está muy solicitado como intérprete en su casa de Zaratoga. Más tarde, esa misma noche, después de acomodar a los niños en sus camas, habla con su esposa, que pronto se llevará a los niños con ella, ya que trabaja como cocinera. Él expresa juguetonamente sus celos por verse privado de su cocina. A la mañana siguiente, los ve partir en un carruaje. Esa misma tarde, se encuentra con un amigo que le presenta a dos viajeros, Brown y Hamilton, que deciden trabajar en un espectáculo circense. Le prometen una escandalosa suma de dinero para que les acompañe a Washington DC y le prometen su regreso antes de que vuelva su mujer. Él acepta unirse a ellos. A continuación, vemos al trío en un restaurante de DC. Sus clientes depositan una bolsa de monedas que supera la suma prometida. Comparten vino y uno de ellos observa atentamente cómo Solomon apura su copa. Todo el mundo se lo pasa en grande. De repente, Solomon se despierte en una celda húmeda, encadenado al suelo. En una serie de escenas retrospectivas, vemos a sus amigos llevarlo a su habitación de hotel, excusando su estupor ebrio a otros clientes. Brown insiste a Hamilton en que el tiempo es corto y que tienen que acabar con él. Su partida pone fin al flashback, y volvemos a ver a Solomon en la celda, donde se le dice que es un esclavo fugitivo de Georgia. A pesar de sus protestas de ser un hombre libre, no tiene papeles. Solomon es golpeado sin piedad y finalmente enviado a un corral de esclavos con otros. Después de eso, él discute su situación con Clemens, un esclavo aparentemente educado que le aconseja sobre la naturaleza nefasta de su situación. Pronto una madre, Elisa y su hija son llevadas al corral para reunirse con un hijo previamente capturado. Ella intenta mantener un rostro valiente, mientras comprende la tragedia que se avecina. Al amparo de la oscuridad, las sacan de su celda, las encadenan y las transportan en un barco fluvial. Son conducidos a la bodega, abarrotada de otra carga humana. Clemens reitera su consejo de que Solomon mantenga un perfil bajo, negando su capacidad de leer y escribir. Se encuentran con otro esclavo, Robert, que quiere rebelarse y hacerse con el control del barco. Contemplan sus posibilidades antes de optar por la cautela. Esa misma noche, un esclavista visita la bodega y despierta a Elisa para violarla. Robert intenta impedir la violación, pero es apuñalado y asesinado. Clemens y Solomon se encargan de arrojar el cuerpo al río, lo que lleva a Clemens a comentar que Robert está mejor muerto. Más tarde llegan a un muelle. El amo de Clemens les espera y exige inmediatamente la devolución de sus bienes robados. Clemens, agradecido, se lanza al abrazo de su amo, abandonando toda evidencia de su intelecto anteriormente exhibido. Solomon ha perdido a su único amigo. Tras desembarcar, un esclavista irónicamente llamado Freeman llama a su nueva propiedad a sus pies, anunciando sus nombres. Llama a Solomon Platt, que obviamente no reconoce. Solomon es abofeteado por negar el nombre. La indignidad de la operación esclava de Freeman se muestra mientras los esclavos desnudos se bañan en cubos en sus oficinas. En el interior presenta su discurso de ventas a los ansiosos clientes. Un elegante propietario de una plantación llamado Ford se interesa por Solomon y Elisa. Ella le ruega que acepte también a sus hijos, pero Freeman se niega y vende rápidamente a su hijo a otro comprador. Ford intenta comprar a su hija, claramente de herencia mixta, pero de nuevo Freeman se niega a ajustar su precio. Ford solo quiere pagar por los dos. Elisa está angustiada y grita salvajemente en su dolor, alterando la venta. Se ordena a Solomon que toque el violín para aligerar el ambiente. Ford transporta sus compras a su plantación. Elisa ha estado sollozando durante todo el viaje. La esposa de Ford menciona que la comida y una noche de descanso le ayudarán a olvidarlos. A la mañana siguiente, los esclavos son presentados a T. Beats, un manipulador de esclavos, y al supervisor de Ford, llamado Chapin. T. Beats canta una canción burlona, advirtiendo a los esclavos de que no se escape mientras realizan su trabajo. Luego se van a cortar madera y acaban encontrando un pequeño grupo de nativos con los que comparten un breve respiro. Solomon se fija en un instrumento de cuerda y parece recordar su propio violín. Al día siguiente, Solomon, en contra del consejo de Clemens, se acerca a Ford con la novedosa idea de transportar la madera por el río. T. Beats se muestra muy condescendiente, pero Ford queda impresionado por las opiniones de Solomon y se deja convencer. El plan tiene éxito y T. Beats se siente avergonzado. Ford ofrece a Solomon un violín para que lo toque como recompensa. De vuelta a las dependencias de los esclavos, Elisa se lamenta con tristeza por la pérdida de sus hijos. Solomon se siente frustrado por el ruido y debate con ella sobre la posibilidad de sobrevivir bajo el trato decente de Ford. Elisa le replica que seguramente Ford se da cuenta de que Solomon no es un esclavo, y sin embargo no hace nada por liberarlo. Solomon se da por aludido. Finalmente, Elisa es vendida, ya que la mujer de Ford no soporta el ruido. Durante los días siguientes, T. Beats intenta vengarse de Solomon de forma mezquina, lo que lleva a un enfrentamiento verbal. T. Beats intenta golpear a Solomon, que se defiende y saca lo mejor de él. Chapin llega a la escena y hace retroceder a T. Beats. Le advierte que no podrá protegerse si huye y le da a entender que hará que Ford lo solucione. Más tarde, descubrimos que T. Beats ha reunido a unos matones para linchar a Solomon por atreverse a luchar contra él. Tienen la soga alrededor del cuello y se preparan para colgarlo cuando Chapin aparece con las armas desenfundadas, listo para disparar. Los ahuyenta, pero permite que Solomon quede colgado, apenas capaz de soportar su peso, de puntillas, como castigo por haber golpeado a un hombre blanco. Poco a poco, los esclavos salen de sus cabañas y parecen ignorar su situación. Una mujer le lleva furtivamente agua, pero se retira rápidamente. Después de lo que parecen ser horas más tarde, Ford finalmente regresa y corta la cuerda, salvando a Solomon. Lo arrastra hasta la casa para protegerlo, pero decide que debe ser vendido. A T. Beats no se le negará su venganza. Es aquí donde nos enteramos de que Ford ha vendido a Solomon a un notorio propietario de plantaciones, llamado Epps, conocido por sus despiadadas palizas. Epps lee un pasaje de la Biblia, inclinando las escrituras para reforzar su propiedad sobre los esclavos. Al día siguiente hay una jornada de recogida de algodón. Al final de la jornada se marca el peso de los fardos de cada trabajador. El rendimiento de Solomon es inferior a la media. Los esclavos que recogen menos que el día anterior reciben latigazos. Mientras tanto, Patsy supera la mejor producción de cualquier trabajador en casi el doble. Epps se entretiene con Patsy y le dedica muchos elogios. Está claro que está fascinado por ella y su mujer no está muy contenta. Epps entra en las dependencias de los esclavos y los despierta del sueño, creando un baile improvisado en el que Patsy es el centro de atención. La esposa de Epps arroja una pesada jarra de cristal a la cara de Patsy, causándole brutales cicatrices. Ella exige a Epps que venda a Patsy, pero él afirma que enviaría a su esposa antes de perder a Patsy. La esposa de Epps envía a Solomon a hacer un recado a la tienda. Le entrega una lista y se da cuenta de que la está leyendo. Le deja claro que no debe volver a hacerlo. De camino a la tienda, Solomon se anima a intentar escapar, pero tropieza con una injusticia. Al ver el destino de los dos hombres, su espíritu se quiebra y continúa hacia la tienda. Al ver el papel, se le ocurre la idea de coger una hoja de repuesto cada vez que pueda para poder elaborar una carta. Tiempo después, Epps envía a Solomon a una plantación cercana, propiedad de Shaw. Shaw se ha casado con una de sus esclavas y ha elevado su estatus, al menos en su plantación. Patsy está allí de visita, disfrutando de las galas, pero al parecer Epps está celoso de que Shaw intenta acostarse con ella. Tras un breve refrigerio, Solomon convence a Patsy para que se una a él. Cuando regresan a la plantación de Epps, este está claramente borracho. Solomon le susurra a Patsy que evite a Epps, lo que Epps interpreta como un avance sexual de Solomon. Tras una persecución en estado de breaguez por el patio, la esposa de Epps interviene, aunque solo sea para expresar su disgusto por la obsesión de su marido con Patsy. Más tarde, esa misma noche, Epps llega a los aposentos de la esclava y la viola. La señora Epps está harta de las aventuras de su marido y castiga a Patsy antes de acuchillarla cruelmente en su cara. Esa misma noche, Patsy le ruega a Solomon que la estrangule y se deshaga de su cuerpo. Ya no puede soportar la carga de las violaciones de Epps y los tormentos de su esposa. Solomon se niega a pesar de sus ruegos. Tiempo después, vemos que las cosechas de algodón de Epps han sido devastadas por los insectos. Se han perdido dos cosechas y él decide prestar sus esclavos a un juez que pueda darles algún uso y pagar la hipoteca de sus compras. Esto nos devuelve a la escena inicial, en la que Solomon está cortando caña de azúcar. El juez se da cuenta de la habilidad de Solomon y lo recomienda a un vecino que busca música para una fiesta. Como premio, el juez dice que Solomon puede quedarse con el sueldo que gane. La fiesta es una fiesta de disfraces y Solomon ve claramente los paralelismos entre su antigua vida como hombre libre y su servidumbre forzada. La fiesta ha terminado y es hora de volver a la granja de Epps. Mientras Solomon se acerca a la casa, el ojo ensangrentado de Pats indica que sus tormentos han continuado. La cosecha de algodón ha llegado y eso significa que hay que volver a los campos. Esta vez se les une un jornalero blanco, llamado Arsby, que está recogiendo algodón para ganar dinero y recuperarse. Aunque su rendimiento es muy inferior al de cualquier otro trabajador, se libra de los azotes que reciben los demás esclavos. En el cuartel atiende las heridas de Solomon y le cuenta su historia. Parece ser un hombre decente y comprensivo. Solomon decide arriesgarse a confiarle el envío de una carta al norte, con la esperanza de asegurar su libertad. Le da a Arsby todas sus ganancias de la fiesta y le jura guardar el secreto. Le entregará la carta en dos días. Solomon se pone a crear tinta y redacta la carta. Esa misma noche, Epps entra al cuartel y acompaña a Solomon al exterior. Arsby ha faltado su palabra y se lo ha contado todo a Epps. Afortunadamente, ha contado su historia antes de que Solomon le diera la carta. Pensando rápidamente y aprovechando la mala opinión que Epps tiene de los esclavos, le da la vuelta a la historia de Arsby, tachándolo de mentiroso que busca ganarse el favor para conseguir un trabajo. Esta historia convence a Epps y Solomon se salva. Más tarde, Solomon quema la carta y ve cómo sus esperanzas de libertad se extinguen en las cenizas. Un tiempo después, encontramos a un equipo de trabajadores construyendo una estructura con un empleado, llamado Buzz. Buzz es del norte y tiene opiniones muy firmes y que se oponen a las fuertes inclinaciones de Epps a favor de la esclavitud. Charlan delante de Solomon despertando su interés. Más tarde, Epps se enfada con Patsy, ya que ella ha desaparecido y Epps cree que ha huido. Amenaza a todas las mujeres con violencia por su pérdida. Sin embargo, ella simplemente había ido a la plantación de Shaw para visitar a su amiga. Y cuando regresa, intenta convencer a Epps de que le es fiel y de que ha ido por jabón, un lujo que la mujer de Epps le ha negado. Ella firma en voz alta su valor e insiste en que merece estar limpia. Epps se ve empujado al límite por las discusiones de su esposa y le pide que se ate a Patsy al poste de los azotes. Cuando se prepara para golpearla, se ve incapaz de infligir el castigo, así que insiste en que lo haga Solomon. Al principio, Solomon intenta ser suave, pero la esposa de Epps se da cuenta del engaño y empuja a su marido a aumentar la severidad. Epps apunta una pistola a la cabeza de Solomon y afirma que matará a todos los esclavos que vea si no azota más fuerte a Patsy. Él enfrentado a una decisión difícil, la azota con más fuerza. Después de una pausa, Epps se precipita hacia adelante, hirviendo de rabia, y finalmente azota él mismo a Patsy. El brutal castigo destroza su carne, y ella se derrumba. Solomon se encuentra solas con Buzz, el jornalero. Le pregunta de dónde es, y cuando Buzz responde que de Canadá, Solomon le ofrece un conocimiento convincente del país. Buzz le pregunta cómo es que ha viajado tanto, y Solomon le explica su terrible circunstancia. Buzz llega a creer la historia de Solomon y conoce la horrible injusticia de la misma. Mientras continúan trabajando, Solomon se arriesga y le pide a Buzz que escriba cartas a sus amigos en Zaratoga. Buzz acepta, luego termina el trabajo y se va. Un disparo largo persigue a Solomon. No sabe si Buzz ha cumplido su palabra. No sabemos cuánto tiempo ha estado Buzz fuera, pero las lágrimas en los ojos de Solomon indican que tal vez está empezando a pensar que ha sido traicionado de nuevo. Ahora vemos a un grupo de hombres labrando la tierra y plantando semillas. Un carruaje llega a la plantación de Epps, y un hombre con aspecto de funcionario llama Platt Solomon. Este responde y se acerca al hombre, un sheriff. El hombre le hace algunas preguntas y señala otro nombre en el carruaje. Es el señor Parker, propietario de una tienda de Zaratoga y amigo de Solomon. Sin apenas insistir, el sheriff le convence y Solomon se apresura a abrazar a su amigo. Epps enfurece y grita amenazas. El sheriff rebate los argumentos y Parker ayuda a Solomon a subir a un carruaje que lo llevará a un lugar seguro. Patsy está allí y le llama. Solomon salta del carruaje para abrazarla por última vez antes de partir. Mientras se marcha, Patsy se derrumba de dolor. Ahora Solomon ha sido llevado a casa. En la puerta de su casa parece estar abrumado por haber sido liberado de su pesadilla. Al entrar ve a su familia. Son 12 años mayores, pero se sienten abrumados al verlo. Su hija se ha casado y ha llamado a su hijo, Solomon Northup. Las lágrimas fluyen cuando se reúnen a su alrededor y le dan la bienvenida a casa. Una serie de textos explica que intentó demandar a sus secuestradores, pero no lo consiguió. Northup se convirtió en abolicionista y ayudó a muchos fugitivos a conseguir su libertad. Gracias por ver la película. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.